Esta fiesta es maravillosa con nuestra danza nacional. Bienvenidos chicos, gracias por acompañarnos. Sienten el cariño, el aplauso de la gente que nos quiere, estas parejas, cualquiera. Ahí estamos, por favor, grabando la música. ¡Déjame! ¡A la comida! ¡A la comida! ¡A la comida! ¡A la comida! ¡Déjame! ¡A la comida! ¡A la comida! ¡A la comida! ¡A la comida! ¡Gracias! 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 Como estas mujeres que están en la cruz Y así es la vida de la mujer No tiene gritos de ellos y no No tiene gritos de mi hija 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 y no Así, así Podemos suerte, podemos suerte ¡Mau-mau! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y esa reina que también hace otras cosas maravillosas señoras y señores solicito al señor Patricio Cancino Patricio Cancino entregue a Patricio Francisco Municipal de la Junida, Patricio por favor amigo mío, que hay intercambio cultural, Patricio Cancino a la familia reciben el testimonio ustedes, en buena hora la fotografía, recuerdo con el aplauso fuerte y generoso la familia querido recuerdo Eduardo presidente Eduardo Carlisto solicito que entregue a usted a una tierra maravillosa que hoy he reconocido mucho más con su bandera de azul blanco y rojo de buena manera la tierra de Pérez Carposo Paraguay Paraguay para mí absolutamente lindo trabajo bien hecho aceptado director muy bien muy bien felicidades el aplauso fuerte para Paraguay en Paraguay en Paraguay Eduardo Carlisto presidente de la República Clórico con mucho cariño con la reposición con gratitud con fraternidad con el cariño de hermano la fotografía que se intervice un imán que vale más que mil palabras y solicito la presencia de la gente en la borrante por favor al medio que le van a recibir el reconocimiento y lo entrega don Patricio y don Eduardo la gente que les quiere que les forma Patricio Cancillo y Eduardo Cabismo a vuestros discípulos a vuestros alumnos a la gente del balé conctónico de blanco blanco balé conctónico municipal junto al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes región de los ríos concluyendo la décima segunda versión del encuentro internacional de popular que marcó presencia en muchas comunas hicieron invenencia viajaron a otros lugares de esta tierra maravillosa Eduardo Patricio un sonido extraordinario quiero destacarlo mi gran amigo que le va a dar a los huevos arriba de la cortina musical el aplauso fuerte de finales de la cortina musical la rodilla la cortina Eduardo emocionante todo esto muy buenas noches para nosotros un agrado contarles un espectáculo de esta calidad con entrega de cada uno de los margarines presentes pero también es muy satisfactorio que la gente de la cortina cumpla y esté con nosotros es un orgullo poder llenar este gimnasio que además con su cárido aplauso motiva que cada una de las naciones haga lo mejor posible somos un proyecto emblemático hoy día de la región y hoy día la conranco en conjunto con el manejo autónico ya se escucha en gran parte del mundo por las asociaciones que tenemos con distintos festivales y prontamente se viene una gira de nuestros jóvenes que son muy chicos saludos pero están creciendo al extranjero así que muchas gracias por todo el siguiente que le haya muy bien Patricio algo que agregar bueno primero ni nada agradecer la presencia de ustedes esto para nosotros nos llena de energía de fuerza para continuar con este encuentro solamente agradecerle a ustedes como público mi visita Costa Rica linda tierra pura vida gracias amigo Paraguay fuerza energía si gracias también la borraco lo quiero mucho la floría nuestros nuevos amigos agradecidos por ese esfuerzo México un país que adorbe quiero mucho eternamente agradecido gracias amigo fuerza muchas gracias gracias fuerte el aplauso hacia el todo retornemos la partida musical vamos fuerte gracias buen viaje buen tiempo a casa te queremos mucho no te vamos a olvidar viva Chile fuerte el aplauso señoras y señores hasta siempre buenas noches buen retorno a casa concluye el encuentro internacionales de color la borraco Chile es una segunda versión chavos amigos hasta pronto caminando volveremos a encontrarnos chavos chavos Gracias por ver el video.